¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J a FutbolonFound. Bueno, noticia de última hora, noticia de verdad que ya es trágica, yo ya no sé qué pensar. Pero bueno, sí, efectivamente es una noticia en desarrollo porque todavía no se tienen todos los detalles, pero Eden Hazard no se ha entrenado con el resto de compañeros, no se entrenó ayer tampoco con el resto del Real Madrid y es baja prácticamente seguro un 90% para el partido frente a la Atalanta. Evidentemente no sabemos qué ocurre, no sabemos si es una recaída, no sabemos si es una nueva lesión. Lo último que sabemos de Eden Hazard es que el otro día frente al Elche jugó 15 minutos y ya está. Y no sabemos nada más. ¿Pudo hacerse daño? No recuerdo yo, la verdad es que ahora mismo no lo sé seguro, pero no sabemos si se pudo hacer daño a alguna acción, no sabemos si algún jugador del Elche le hizo algún tipo de entrada o alguna entrada que parecía que no tal. Yo no lo recuerdo sinceramente ahora mismo, pero las posibilidades de que el jugador haya recaído de una de sus múltiples lesiones, porque lógicamente ya no sabemos ni por dónde vamos, pues lógicamente es grande, no se entrenó como digo ayer, que sabéis con una sesión muy suave donde los jugadores que habían estado con el Elche se ejercitaron al margen y hubo otros tantos que se ejercitaron aparte, bueno pues no estuvo y hoy no ha saltado al rondo de 15 minutos que se tiene abierto para la prensa. Es decir, los medios que estaban en el Valdebebas, pues no han visto al jugador belga y ha sido cuando han saltado todas las alarmas. Bueno, yo la verdad es que os lo iba a comentar, lo que vimos el otro día de Hazard, pues era un poco más o menos lo previsible, lo previsto, lo que hay, nada especial, nada nuevo, nada diferente, es un jugador pues completamente intrascendente para el Real Madrid, no aporta prácticamente nada más allá de lesiones, ahora justo se vuelve a confirmar. Yo personalmente ya es que me da hasta lástima, o sea, no me apetece tampoco criticarle más, porque al final tampoco es una cuestión de crítica, es una cuestión de lesiones, pero bueno, ¿qué queréis que os diga? Pues al final es un jugador que este verano, vamos, yo creo que con 90% el Real Madrid va a intentar colocarlo por algún sitio, porque al final no es el dinero que te haya costado ya, es que es un pastizal lo que se lleva a nivel de sueldo y evidentemente yo creo que a día de hoy no está para disputarle el puesto a un Vinicius Junior que parece que está bastante mejor encajado con el grupo, bastante más concienciado de lo que tiene que hacer y que creo que se gana, se ha ganado, de hecho el puesto de extremo izquierdo, vamos, de lejos más que de en Hazard, así que bueno, todo lo que vaya sucediendo os lo voy a contar, pero desde luego esta es una muy mala noticia. Así que nada más amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y por supuesto suscribíos a mi canal, Doctor J, futbolón fan.